La Iglesia de Jesucristo 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 El documento dice Vistas las formas actuales de la celebración eucarística de la Iglesia católica La Iglesia de Jesucristo 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 Entonces, este es ofrecido Todo el sacrificio de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No tiene sentido La Iglesia de Jesucristo Si no entramos por la Iglesia de Jesucristo Hay un libro llamado Que Dios, la Iglesia de Jesucristo ¡Gracias!